Huella CPA, marcando un futuro, producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. ¡Gracias por ver el video! Mi nombre es Guillermo Smith Ramírez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Muy complacido, efectivamente, que nos acompañen esta tarde con el inicio de Huella CPA, marcando un futuro. Bueno, hoy tenemos de esos temas que efectivamente probablemente es un tema técnico, sin embargo, muy importante que nosotros lo abordemos. Máxime, que la Fundación IFRS está haciendo ya una revisión y nos queda apenas un mes calendario. Contamos con dos invitados de lujo para este tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y por supuesto, yo esperaría de que en el Facebook Live usted nos haga sus anotaciones. La primera pregunta que esperaría que hiciéramos es ¿por qué le pusieron NIP para pymes? ¡Ay! ¿Por qué será? Y ¿se estará usando las NIP para pymes en forma general a nivel de Latinoamérica? Probablemente a nuestro invitado, el presidente de Glenif, don Jorge Gil, probablemente nos tenga un poco de esta respuesta. Bien, antes de empezar a presentarles a mis invitados el día de hoy, deseo decirles que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica es una corporación pública no estatal. Y tiene tres objetivos fundamentales como ejes puestos en la ley 1038. El primero de ellos es el desarrollo de la ciencia contable y el promover el progreso. De tal manera que esto lo hacemos a través de nuestra estructura de desarrollo profesional y que cada uno de los contadores públicos autorizados estén cada día más actualizados. Y por supuesto, nos interesa de que la comunidad en general esté informada sobre asuntos de la profesión. Segundo de los eventos y como el corazón de lo que es la ley 1038, el tema de la vigilancia de la profesión. Y esa vigilancia conduce, que efectivamente ha alineado con el primero, de que el contador público autorizado y la firma de contadores públicos autorizados, tiene que estar cada día actualizado, pensando efectivamente en los cinco pilares que nosotros tenemos en nuestro Código de Ética Profesional. E de experiencia, la T de transparencia, la I de independencia y esa C de credibilidad. La cual alcanzamos efectivamente siempre y cuando hagamos un trabajo muy bueno en lo que nos corresponde, como el efecto de control de calidad. Y por supuesto, la A de actualización profesional. Tenemos que tener en cuenta estos cinco pilares fundamentales para evitar sorpresas. Bien, y adicionalmente, ¿cómo cambia efectivamente nuestra profesión? Además, les invito a todos aquellos que son usuarios de los servicios de un contador público autorizado, o de una firma de contadores públicos autorizados, tener presente de que efectivamente en las páginas web del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, se encuentra quiénes son los contadores públicos autorizados a activos que pueden ejercer la profesión. Igualmente, el listado de las firmas de contadores públicos autorizados lo encontramos ahí en la página www.ccpa.or.cr. Lo importante es que efectivamente estemos informados y asegurarnos de que esas firmas de contadores públicos han cumplido con su control de calidad. Bien, sin más demora, vamos con el tema de hoy. En el tema que estamos hablando, la revisión integral de las normas internacionales de información financiera. La revisión integral de las normas. En consecuencia, tendríamos que efectivamente en el tema, nos hace qué separación tenemos de las NIP pymes, de la norma NIP pymes, con respecto a lo que llamamos las NIP full o las NIP completas. Bien, en el set principal, y efectivamente guardando todos los protocolos, alcohol y la entrada de que efectivamente el área estuviera con la distancia pertinente, hemos cumplido todos con estos protocolos. En el set principal me acompaña Dunia Zamora, contadora pública autorizada, y forma parte del directorio de GLENIF. Muy buenas tardes, Dunia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Guillermo, los estimados colegas y las personas que nos observan a la distancia. Muy bien, gracias a Dios, y espero que todos también. Y bien, allá, desde Argentina, nuestro compañero, casi ya acá, muy acostumbrado a visitarnos, bueno, ahora en forma virtual, Don Jorge Gil. Don Jorge Gil, presidente de Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera. Don Jorge, ¿cómo está ahí esa Argentina? ¿Qué me cuenta? Hola, Guillermo, hola Dunia, es un gusto verlos y escucharlos. Felicito el tipo de iniciativas que, bueno, pese a la distancia, muestran que se pueden hacer, y de esa manera colaborar con los mismos a nivel de América Latina y, lógicamente, del municipio de contadores públicos. Acá en Argentina, bueno, preocupados, como toda América Latina, por este virus, pero trabajando, trabajando mucho para contrarrestar esa preocupación y luego ir preparando a todos los profesionales y también a los futuros profesionales cuando estamos en la educación para la etapa post-pandemia que esperemos podamos enfrentar adecuadamente y con nuevos paradigmas. Eso es algo importante también. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, y para ir calentando, Don Jorge, cuéntenos, ¿qué es el GLENIF y cuál es el objetivo que tiene el grupo denominado GLENIF? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar al GLENIF. El GLENIF es un grupo de emisores de normas en Latinoamérica. Todos los que participan en él son organismos que todos los más o ayudan a la emisión de normas. En el caso de Costa Rica, en el caso de los públicos, en el caso, por ejemplo, de Argentina, a quien yo represento y que no es culpa la presidencia, es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Y bueno, la importancia es que cada uno tenga algún tipo de función en la aprobación de las normas contables, para no llamarlas de información financiera, que se aplican en su propio país. ¿Por qué fue el que nació GLENIF como organismo? Bueno, porque cuando comenzamos a conversar de este tema, ya por el año 2010, hicimos un pequeño diagnóstico de los organismos profesionales y organismos emisores en América Latina, en relación básicamente con normas que luego hablábamos, que eran normas emitidas por el IAPI. Y lo que sacamos fue que no se nota mucha presencia en esa formación normativa. O sea, el IAPI estaba en Londres, trabajaba con sus staff y con la gente más cercana, que básicamente eran los europeos y los américos. Y América Latina tenía muy poca presencia allí, no solamente presencia trabajando en el IAPI, sino tampoco teníamos presencia haciendo llegar nuestra opinión sobre lo que el IAPI proponía. Y nos encontrábamos con que llegaban las normas, las teníamos que poner en práctica en nuestros países. Nunca nos habíamos enterado muy bien que se habían hecho las normas de esa manera, no teníamos los antecedentes de toda la discusión porque no habíamos participado. Y dijimos, bueno, esto tiene que empezar a cambiar. América Latina tiene una buena cantidad de pensadores contables, hay mucha gente que trabaja en esto, y tenemos que unirnos para llegar con una voz mucho más fuerte al IAPI, de manera tal que nos escuchen, nos tengan presencia, se empujan activamente en todas sus actividades. Y así fue que se creó en julio del 2011 el Gilenif, en principio con 12 los fundadores, y luego, incorporando, hasta llegar a 17, después hubo uno que se retiró, así que hoy tenemos 16 países que forman el Gilenif de los latinoamericanos, prácticamente representan la mayoría de la opinión contable de la cantidad de profesionales que están trabajando en cada país. Y el objetivo nuestro, cuando definimos estas pautas en esa época, fue decir, bueno, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo eminentemente técnico, que va a estudiar las propuestas que haga el IAPI desde el punto de vista técnico, pero vamos a tener una vinculación muy directa con que está manejando la política profesional en cada país, y también en el concurso de cada país, que es un grupo de refugio, también servir su opinión, su impronta, desde el punto de vista político, y de esa manera tener una buena visión entre los técnicos, que es el trabajo principal, y luego político, que es la forma de llegar a los lugares que queremos llegar a los trabajos. Así que bueno, así lo comenzamos a desarrollar, desde el principio, lo que elegimos de trabajo funcionó muy bien, que es un grupo de trabajos técnicos, donde participan todos los países que están en el Gilenif, y también podrían llegar a participar como invitados a cualquier otro país que no lo esté, y en esos grupos se discuten, en principio, todos los borradores de Norte, para nuestro poder en el IAPI. Y luego, los otros posibilamientos, como por ejemplo este, que es un pedido de información todavía en nuestro borrador, y que a nosotros nos pareció muy importante analizarlo durante todo este periodo que lo hemos analizado, y lo estamos todavía analizando, y luego hacer llegar nuestra opinión al IAPI, porque la información es el que permite al IAPI conocer qué cosas le preocupan al mundo sobre un tema en particular. En este caso, el pedido de información de PYMES, en el caso de América Latina, tenemos que hacer llegar qué es lo que nos preocupa, más allá de lo que nos pregunta el IAPI en ese documento. Luego, después el pedido de información de la respuesta mudando, se transforma en una vista preliminar, ella ya iba diciendo, bueno, nosotros dijimos tal cosa, ahora queremos proponer esto, y en esa vista preliminar tenemos la oportunidad de volver a reiterar, a lo mejor, algunos conceptos que haya hecho que nosotros no tengamos la visión. La tercera etapa, que es cuando está el borrador de normas, que dura cuatro meses, el periodo de consulta, es donde uno ya sabe que ese borrador de normas va a llegar con muy pocos cambios, y se va a transformar en la PYMES, que posiblemente va a tener ya como fecha de aprobación el año próximo, y ya su aplicación será, por ejemplo, en el 2022, una buena idea. Además de esto, GLENIF se relaciona directamente con cada uno de los miembros de emisores de GLENIF para hacer trabajos en conjunto. Hemos hecho muchísimas actividades de tipo técnica, también hemos hecho muchas visitas a universidades, a organismos reguladores, al gobierno, cada vez que visitamos a los distintos países miembros del GLENIF, y además de eso, hacia afuera, hacia la extrema de América Latina, GLENIF se relaciona con los emisores continentales de cada uno de los continentes, a través de distintos medios, y también con los emisores de mundo, ya no de un continente en particular, sino de todo el mundo, en encuentros mundiales que se hacen una vez al año en Londres. Y junto con eso, hay una interacción con el IASB, con el IASB, y con los trastis de la Fundación, para hacerle llegar las preocupaciones. Dentro de ese esquema de preocupaciones, nuestro principal objetivo en materia propia de América Latina, además de hacer llegar la voz nuestra al IASB sobre lo que el IASB propone, también tenemos como preocupación detectar problemas que puedan haber en los países en distintas normas, entre ellas las MISPIMES, y empezar a investigar cuáles son los mejores caminos para resolver esos problemas, en realidad tal que terminemos haciendo un propulsamiento que a través de distintos canales se hace llegar al IASB, por ejemplo, a través del Grupo de Economía Emergente, que es un miembro de la Fundación IFRS, o también de la SAF, que es un organismo asesor directamente del IASB, donde se clima una silla y por lo tanto puede llevar sus preocupaciones directamente al IASB. Así que, nuestro segundo tema muy de objetivo y muy de preocupación es lograr que el IASB escuche la necesidad de América Latina, que es la aplicación de la UNIASB. Y así fue como logramos algunos cambios, tanto en la NISPIM y FUL, que América Latina se ha ido recibiendo la noticia y tal vez no supo que se llegó a las empresas a las que hicieron todos los organismos emisores en conjunto dentro del plenito. Por ejemplo, las plantas productoras que salen de la NIS41 y van a la NIS16 o la inclusión del modelo de la revaluación en la NIS para las pymes o la aparición de los estados separados de la alternativa y por el método de la participación. Todos los logros técnicos que es lo que ponen muy contentos pero además van mostrando que bajo toda la unión de los emisores se van logrando cosas que eran inviables, totalmente imposibles de lograr y por eso creemos que la NISPIM ha venido a ocupar un lugar muy importante cuanto a la revaluación básica con el JASBIM pero también en la parte de las normas para América Latina. Yo creo que hemos tenido muy buenas noticias en relación con el otro organismo continental que existe en América que es la IC en el sentido que hay como siempre lo hemos tenido los organismos pero no lo hay la manera de hacerlo hay mucho interés en trabajar en conjunto justamente el día lunes estuvimos en una presentación en la participación de Venezuela de la federación de Venezuela la presidenta de la IC el presidente del Sileca y tanto alguien también como presidente y ahí entre otras cosas la colaboración de trabajo conjunto con la IC uno de ellos tiene que ver con la propuesta de informes de sostenibilidad que está haciendo impacto para que el JASBIM lo ponga en práctica y genere alguna norma sobre informes de sostenibilidad que hasta ahora no se le había encontrado en camino bueno hoy justamente los el trastis de la participación han puesto consultas para contestar a otros alternativos de este año que es lo que opinamos sobre esa iniciativa entonces ya se reúne el directorio de Glenif es probable que haya la constitución de un grupo de trabajo técnico para estudiar este documento de los trastis que son quienes manejan la fundación de la fundación IFRS y de esa manera vamos a tratar de incoctuar para tener una opinión pública entonces y a los efectos de que se toca la posición de los países que son en el Glenif pero también aquellos otros que no son emisores y que por la constitución del Glenif no podrían formar parte del mismo sino como observadores y que están en AIC AIC tiene muchos integrantes de América que la particular administración que tenemos nosotros de que sean emisores bueno todos esos logros lógicamente nos ponen muy contentos en ese sentido es importante mencionar que todos serán bien pero con el trabajo personal de los representantes de cada uno de los organismos de cada país y el esfuerzo que pone también cada organismo en difundir lo que nosotros estamos proponiendo construir las ideas de los grupos de trabajo técnicos captar la opinión de todo el país y de todos los profesionales del país bueno ¿por qué les digo esto? porque el planismo tiene prácticamente el presupuesto sino aportes y donaciones que eventualmente realizan o firmas de auditoría o empresas o distintos organismos que puedan llegar a ayudarnos y apoyarnos en ese sentido pero no tenemos una matriculación que se pague todos los años para poder manejar el presupuesto y en cambio lo tiene que enfrentar el país que tiene a cargo la presidencia hoy por hoy por ejemplo la Argentina del Consejo Profesional es quien enfrenta todos los gastos de funcionamiento desde el CINIF y así ha pasado antes con Brasil con el Consejo Federal de Contabilidad o antes con México con el CINIF que es también el Consejo que emite las normas en México y para terminar muchas gracias Guillermo es mencionar que deberíamos hacer hacia adelante más allá de que hemos logrado entendemos un buen funcionamiento la respuesta a más de 80 documentos a lo largo de todos los años también la preocupación de crear grupos de trabajo por índices propias bueno si el viernes se aprueba este nuevo grupo de trabajo ya serían 91 grupos de trabajo en 9 años lo cual son 10 por año y cada grupo trabaja durante 4 meses obviamente hay una interactuación muy activa y con mucho esfuerzo de todos los que participan en todo este enfoque y como apoyo en general también con la posibilidad de hacer conocer en qué estamos trabajando con la labor en cuestión técnica en cómo participar con el médico sobre cuestiones de las nifonis para las pymes así que en eso los logros son interesantes y en cuanto a qué es lo que pensamos que nos queda por armar es seguir profundizando las cosas que creemos están bien hechas y que han logrado resultados concretos lograr que todos los países se sientan cómodos planteándole a Glenif a través de su organismo emisor los problemas que han detectado la aplicación de nifonis para las pymes en su propio país o donde fuere eso nos va a servir para generar los grupos de iniciativas propias que tiene el Glenif planteamos una importante difusión de todos estos elementos de todos estos proyectos de todo lo que se siente en el centro y logramos como cosa que no es fácil también que en una vez el representante del IASBI que tiene que ver con los problemas de las Américas esté en el sentado lo cual nos permite también conocer cómo va avanzando detrás del trabajo de IASBI y hacerle llegar a estas inquietudes directamente el director por la Américas que es un brasileño entero que nos ayuda mucho en todo este trabajo que tenemos en el formato y como decíamos dentro de que tenemos tan miedos en épocas como las nuestras tan complicadas por la falta de presencia física creemos que hay que entrar en el paradigma de la educación no presencial creemos que el IASBI puede trabajar fuertemente en esto y hemos armado un plan que le llamamos así colaborar muy suave en la política y donde allí pensamos tener varios temas para ayudar a toda América Latina por un lado cursos por otro lado entrevistas como están haciendo esa obra con países de América Latina con los emisores también de otras regiones también hacer outreach para cada grupo técnico para a toda América Latina que le interese en que estamos trabajando en que estamos discutiendo y que haga todas las consultas y preocupaciones que tengan también hemos planteado armar eventos allí con la colaboración de todos los organismos que forman parte del GRANIF en cuanto a proponer el posible disertante en fin esa plataforma educativa creemos que en un caso determinado tendría que comenzar a funcionar para enfrentar la etapa que es mucha más dificultad para trasladarse bueno todas las preocupaciones que van a subsistir como consecuencia de lo que estamos viviendo y el otro proyecto que tenemos en particular es lograr hacer mucho más ágil y mucho más presente las comunicaciones a través de redes sociales de manera tal de que tengamos presencia permanente como haciendo ustedes con esta iniciativa tan linda que estoy viendo a nivel de América Latina de forma tal que cuando uno quiere saber lo último que haya sobre normas internacionales sobre proyectos sobre en que se está trabajando bueno Glenifle le da la información en línea para que estén totalmente informados como también ayudarlos a buscar dinero a buscar base de datos etc así que bueno eso es un poco y te agradezco mucho el espacio para explicarlo tanto a nivel de América Latina y traslado a todos los países y los organismos emisores de Glenifle por el apoyo que hemos tenido en estos nueve años gracias don Jorge gracias muchas gracias por la explicación que es Glenifle y el objetivo Costa Rica desde el año 2014 forma parte del grupo latinoamericano de emisores de normas de información financiera y efectivamente el trabajo que ha hecho el grupo es bastante completo lo describía bastante muy bien en forma resumida don Jorge el colegio de contadores públicos no solamente está con Glenifle sino también con la asociación interamericana de contabilidad con la federación internacional de contadores y este efectivamente sigue paso a paso lo que tiene que ver con el IFRS bien este a todos aquellos que nos están acompañando y que nos están siguiendo en este momento y formando parte de su almuerzo muchas gracias por estarnos siguiendo en la transmisión de Facebook Live del colegio de contadores públicos de Costa Rica en Huellas CPA marcando un futuro bien nuestra compañera Tunia Zamora nos acompaña en este momento Tunia cuál ha sido tu experiencia siendo representante por Costa Rica dentro del directorio de Glenif bueno muchas gracias ha sido una experiencia enriquecedora que pone una vez más en la palestra de discusión la importancia de la participación activa de todos los colegiados porque el trabajo que se hace no solamente en Costa Rica sino también en otros países es un trabajo muchas veces voluntariado donde los contadores públicos sacan su tiempo y contestan una encuesta hacen sus observaciones no solamente porque una entidad le dice usted es el designado y ese es un proceso que en Costa Rica lo hemos vivido para crear nuestros procesos de autoregulación y a través de América Latina también se vive entonces es un trabajo enriquecedor donde ves perspectivas del impacto de las decisiones que la preparación de la información financiera implica para el usuario para el preparador en sus responsabilidades para el acceso a capitales para la comparabilidad para la toma de decisiones gracias gracias Dunia bien este antitud de entrar en materia porque hoy con el tema Jorge y Dunia nos traen en el tema de la revisión integral de las normas NIP para pymes pero creo yo que primero vamos a darle un pase a Dayani Picado que nos trae la primera cápsula informativa sobre la NIP para pymes para entender qué es esto veamos a ver las NIP para las pymes tal como se mencionaba se basan en las NIP completas con modificaciones para reflejar las necesidades de los usuarios de los estados financieros de las pymes y considerar el costo-beneficio de su aplicación las NIP están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósitos de información general así como otras informaciones financieras de las entidades con ánimo de lucro algunos de los beneficios que nos traen estas normas son que se omiten algunos temas de NIP completas porque no son relevantes para las NIP típicas algunas opciones de estas políticas contables en las normas NIP completas no están permitidas porque las pymes disponen de un método más simplificado además se requieren sustancialmente menos divulgaciones o revelaciones en los estados financieros las NIP para pymes están compuestas por 35 secciones la más importante es la primera que es la que nos indica a cuáles compañías les aplicaría dentro de esta ampliación nos dice la norma que aplica para las compañías que no tienen obligaciones públicas de rendir cuentas lo cual significa que son las compañías que no cotizan en bolsa además para las compañías que no publican estados financieros con propósitos de información general para usuarios externos entonces la mayoría de compañías en Costa Rica calificarían para el uso de este tipo de normativa bien muchas gracias Dayani por la ficha informativa que nos dio bien Dunia en ese concepto que opinas de que efectivamente en Costa Rica como estaría abordándose ni para pymes en nuestro país la norma que deberíamos de estar usando la mayoría es una norma verdad que fue creada con 35 secciones o sea eso te dice ni siquiera son las normas es una norma muy simplificada que fue creada para generar información comparable que sea consistente que sea lo más neutro objetiva pero como que bien decía Dayani no requiera una elaboración sofisticada no requiera de abundantes mediciones de valor razonable que no requiera fuentes de valor de mercado en muchos casos y el reto está entonces en la capacitación del profesional que la va a implementar y en como nosotros como contadores le podemos explicar a los empresarios a los gerentes a los banqueros que no es una norma de baja calidad porque lamentablemente existe la creencia que si uso mis para pymes es que yo soy como muy simple no soy como una pulpería y eso no es así no es una norma de baja calidad es una norma de alta calidad de hecho por ejemplo en Colombia en Colombia tienen tres niveles de acuerdo a la complejidad de las empresas para que hagan y preparen su contabilidad las más sofisticadas que cotizan en bolsa pues usarán las NIF plenas las que son este mayores de digamos como 500 salarios que tienen más de 10 empleados etcétera usan la NIF para pymes y le queda una norma más simplificada como sería algo similar a nuestro digamos a la NIF para pymes quitándole algunos temas como revaluación y otros para los demás ¿por qué? porque la norma tiene que ser implementable los países tienen que preparar su recurso humano también sus profesionales sus financiistas quien hace uso de la información para que la norma pueda realmente ser usada de manera exitosa y veamos los beneficios de usar la norma un día se escuchaba a un millonario mexicano decir que había pedido ¿de qué quiere saber la gente en este momento de la pandemia? ¿en qué les puedo ayudar? e increíblemente su primera cápsula se pasó se basó en explicar el estado de resultados porque muchas veces las personas hacemos un negocio y especialmente eso pasa con los emprendedores o los microempresarios sin realmente saber si estoy ganando o perdiendo si al rato me sería más rentable ir a vender mi tiempo de mano de obra que estar en las tripulcas ¿verdad? de lo que significa tener un negocio que es un reto entonces la información financiera no es un asunto de banqueros no es un asunto de tributación es un asunto de los empresarios de los dueños de negocios de los que tienen los fondos pero que somos nosotros los contadores quienes estamos llamados a explicar y enseñar cuál es su utilidad y hacerlo de una manera que no tenga un alto costo de mantenimiento que es el otro tema y ahí la importancia de la NIF para Pymes para Costa Rica que estamos enfrentando un creciente número de reclamaciones o de retos internacionales a través de la OCDE de la GAFI donde nos piden que mantengamos y usemos los estándares internacionales porque llevamos ventaja con respecto a otros países porque ya hoy los tenemos el colegio los tiene adoptados la administración tributaria los tiene adoptados el reto está en cómo logramos una implementación exitosa más allá de boca más allá de decir hacer parecer que un estado está conforme a un marco eso me conduce a lo siguiente Dunia con este propósito de NIF para Pymes el primer reto o pregunta es hace un rato usted decía a los empresarios tratar de efectivamente emprenderlos al proceso de educación insertarlos en ese concepto ¿no cree usted que efectivamente el utilizar el concepto NIF para Pymes le ha restado un poco de esa credibilidad disminuyéndola en esa confianza? creo que a veces cuando queremos hacer uso de un concepto lamentablemente existen ideas preconcebidas una empresa Pymes no significa que sea cualquier cosa significa simplemente que es una empresa con menos capital de trabajo y que está en proceso de crecimiento y que probablemente no está internacionalizada ojo porque hay Pymes que internacionalizan sus productos entonces creo que lamentablemente existen ideas preconcebidas producto de que de que Costa Rica a diferencia de otros países en América Latina ingresa a la implementación de la NIF como se llamaba antes mucho con mucha más antelación que otros países entonces empezamos por lo más sofisticado empezamos por la NIF plenas entonces la gente cuando oye NIF para Pymes dice ¿más de lo mismo? ¿más reto? ¿más complejidad? ¿más fuentes de valor razonable? en un mercado nacional que al igual que mucha de América Latina carece de fuentes de referencia de valores que sean transparentes que sean de acceso público y demás entonces creo que no es el nombre son los traumas son las ideas preconcebidas que podemos tener y sobre todo porque eso lo vivimos a la par de un proceso de actualización curricular en las universidades que no siempre ha ido tan rápido como querríamos teniendo presente que quienes participan en la preparación y presentación de información financiera un alto volumen viene de los colegios técnicos y aunque el ministerio de educación en su momento se unió al colegio de contadores públicos cuando iniciamos promesas hace muchos años para lograr la implementación de estos marcos internacionales no siempre todo el mundo va al mismo ritmo en el 2015 2016 y la semana no me falla una comisión nombrada por el colegio revisó 27 planes curriculares de bachillerato y licenciatura en contadoría pública solo el número nos dice la cantidad de modelos educativos y la forma en que pudieron diversa que pudo haber sido esos profesionales formados sin contar planes de técnicos medios y colegios técnicos y los comparamos contra el estándar internacional y vos te das cuenta entonces que se necesita mejor y de mayor calidad es la educación desde las aulas y la calidad es mucho más que decir que les enseño con base en eso Sí, gracias Dunia Don Jorge vamos a ver allá si usted desde su punto de vista del enfoque latinoamericano este concepto denominado ni para pymes el resto de los países ¿cómo lo han aceptado? o sea porque hace un rato efectivamente en la ficha informativa y como nos decía la colega Dunia Zamora propiamente el uso de la ni para pymes ¿verdad? que está asociado probablemente las empresas decían bueno es para pymes ya escuchamos de que la norma no es ni para pymes sino claramente hay una separación ¿quién la puede usar? y en el caso de Costa Rica que ahorita vamos a ver la próxima ficha preparada por Dayani como estamos aquí organizados en Costa Rica ¿qué piensa usted sobre el tema de que en este momento que es una revisión integral debería también de pensarse en este nombre de referencia ni para pymes Don Jorge bueno muy interesante lo que mencionó Dunia sobre la situación de Costa Rica en particular para responder un poco la pregunta de si está formada la época de la prensa el nombre que se ha puesto a la norma es bueno hacer un poco de historia no sé si van a ver pero sí por allá por el 2002 hubo toda una línea de pensamiento en América Latina que planteaba en una primera instancia que no se ira hacia las normas interlocutacionales porque América Latina era diferente y que tenía que tener normas enteradas en América Latina esta iniciativa no tuvo mucho eco sobre todo porque no había ningún nivel de recursos como para enfrentarse el mejante desafío y si uno compara el presupuesto que tiene la fundación IFRS hoy lo que ha permitido que tenga el éxito que tiene es bueno en aquella época 2002-2003 es parte de la gente mundial entonces de esa primera línea de pensamiento es como una derivación donde se planteó desde América Latina a un grupo de organismos profesionales y liderados por algunas personas en particular que las PINF no podían ser adjudicables en América Latina pero ya no era un problema de que había que generar normas propias de América Latina sino que era porque en América Latina la mayoría de las empresas y hablaban del 98 o 97% eran PINF entonces esto fue charlándose en distintos eventos se hizo participar a IFAC también con esta preocupación de muchos miembros de América Latina etc y el diávit de tantas cosas que fue recibiendo llegó en un momento de otra que me van a decir bueno vamos a incluir en el presupuesto de la fundación una línea de investigación que es generar una norma para PINF pero originalmente el diávit no tenía esta preocupación en absoluto ellos consideraban que había que tener un juego único de normas de alta cantidad para todo el mundo que quisiera tener información financiera porque eso tenían algunos principios básicos que tenía que ser la información financiera comparable y por lo tanto en cuanto tuviéramos dos normas distintas una en un país otra en otro en el mundo dos normas distintas ya la información dejaba de ser comparable y perdíamos todas las ventajas que tenía esa construcción además de información agregada como para tomar decisiones a nivel de gobierno por ejemplo la aplicación del equipo RL como un formato muy importante hoy genera muchas dificultades el hecho de que haya dos normas no, ni PINF y ni PUL eso genera dificultades para aplicar el equipo RL entonces de ahí viene la mala prensa digamos de la NIC para las PINF porque el JASBIN no lo tenía dentro de sus objetivos fue más bien una reacción a tanta presión que hubo dando desde distintos países porque no solamente para América Latina se ejecutó también una parte de la profesión francesa que hizo mucha fuerza en ese sentido parte de no tanto tantas fuerzas pues sí parte un poco de los españoles sí hicieron fuerza los italianos y bueno todo eso llegó a la situación de esta NIC para las PINF pero fue a salir una de las preguntas que nos hicieron a todos fue ¿cómo se tiene que llamar? y la mayoría tuvo que llamar NIC para las PINF ahora una vez vista en perspectiva yo creo que habría que haberla llamado de una manera diferente creo que al empresario no tiene muy claro creo que PINF en América Latina es una empresa importante sobre todo la M de Mediana que no es una empresa pequeñita y entonces el simple hecho de decir yo aplico NIC PINF no está diciendo que esa empresa es pequeña pero bueno el marketing es el marketing y a veces uno como empresa quiere decir no yo aplico las PINF sin ninguna duda y ahí es donde viene la cuestión de que muchos dicen ahí no se tendría que haber llamado NIC PINF pero bueno eso fue en su momento se discutió el objetivo era otro se pretendía resolver el problema más que de NIC PINF de aplicabilidad en muchos países como América Latina y como les dije Francia y Italia que tenían mucha presión en contra pero si hubo y pudiéramos cambiar yo creo que habría que buscarle un nombre un poco más técnico porque a lo mejor lo que uno podría plantear es para entes que tienen problemas contables es más sencillo una cosa así para reflejar la idea de lo que se quiere plantear porque tampoco la idea de que por el tamaño del ente aplica una norma NIC PINF o una NIFUL si hay un ente con muchas actividades complejas no va a tener otro camino que aplicarlas completas entonces esta distinción entre PINF y no PINF no es buena para nadie pero bueno así está y hoy estamos trabajando cuando resale gracias don Jorge bien esto es parte de las dudas e inquietudes que efectivamente ya se ha generado con el uso de la NIP PYME una sola norma con 35 secciones como nos decía la colega Dunia Zamora y la explicación que nos daba don Jorge bueno vamos a irnos a la segunda cápsula para ver cómo está aquí en Costa Rica esto del tema de las empresas la clasificación de las empresas en Costa Rica de acuerdo a los datos suministrados por el INEC lo podemos ver en el siguiente gráfico en el cual nos muestra que las micro que son compañías que están compuestas de 1 a 5 trabajadores representan el 63% las compañías pequeñas que son las compañías que tienen de 6 a 30 trabajadores representan un 24% y las compañías medianas que son las que tienen de 31 a 100 trabajadores son las compañías que representan un 7% en la clasificación en Costa Rica lo que nos dice que es un 94% las pymes que tenemos en el país en el siguiente gráfico podemos ver la clasificación que hace el Ministerio de Hacienda sobre las compañías en Costa Rica y para estas tenemos 495.494 empresas o contribuyentes pequeños tenemos 16.745 contribuyentes medianos 1.037 empresas grandes territoriales y 437 grandes contribuyentes lo que representaría que las pymes son un 99% de los contribuyentes del país bien muchas gracias por continuar siguiéndonos con este huella CPA marcando un futuro cuéntenles a sus compañeros cuéntenles a todos son temas interesantes por cierto anotemos ahí en la agenda el próximo 7 de octubre consultorio tributario la segunda parte de lo que teníamos consultas relacionadas con todos los temas del impuesto sobre la renta que viene para el 2020 7 de octubre así a que esté atento efectivamente a las comunicaciones que hará el colegio de consultores públicos de Costa Rica sobre este tema del consultorio tributario en huella CPA bien Dunia nos va a acompañar acá este parte de para dar su posición don Gerardo Leal Osorio perdón don Gerardo Leal Orias perdón don Gerardo don Gerardo es este ha sido ha sido ex presidente ex vicepresidente del colegio de contadores privados contador certificado para pymes administrador de negocios y este ha sido autor del libro instructivo del régimen de tributación certificada para pymes vamos a ver vamos a escuchar la opinión de don Gerardo ¿cómo estás Gerardo? ¿cómo te ha ido? Muy buenas tardes pues bien gracias a Dios aquí muy atento a los que han estado conversando me parece muy afinado el esfuerzo que hace el colegio de contadores públicos por mantener actualizados los conceptos que estamos tratando sobre todo de la protección contable retomando la inquietud que entiendo se tiene sobre si seguimos llamando ni ni para pymes y si se quiere como lo decía el señor Gil hasta un concepto peyorativo en hablar de de pymes entonces me he dado la tarea de recopilar algunas en varios espacios de discusión que tenemos al respecto Guillermo entonces vamos a decir que por ejemplo en Japón ellos crearon su propia ruta de cómo implementar yo no sé si allá tendrán ni para pymes o ni excepto vamos a decir que en Brasil un intento también de no acatar las normas de NIP y en Costa Rica pues también ya sabemos el último procedente de NIP a mí me parece que todas estas cosas que ahora estoy comentando es lo que yo llamo cuando la realidad se impone entonces la realidad se impone ante un concepto de pura nomenclatura quizás de pura semántica aunque aunque hemos bien sabido que NIP para pymes es una parte de todo el concepto de NIP con 35 sentencias que tenemos involucrados también en el concepto de los 10 mandamientos de las NIP pero en ese en ese contexto entonces hablar de NIP para pymes es también una demanda para reconocer el contexto de cada territorio de cada región porque tenemos que el desarrollo económico de cada nación es diferente lo que para nosotros podría ser una pymes en otro país podría ser una micropymes lo que para nosotros sería una empresa desarrollada en otras latitudes es una pymes entonces desde ese punto de vista hay empresas que consideradas en su conjunto o más bien en su particular no alcanzan los niveles de economía de escala entonces vamos a decir que son este en fin y por tanto el el aplicar las normativas tal y como la sentencia lo indica pues tienen que circunstirse a su propio contexto personal don Gerardo quería aprovechar que efectivamente este digamos la aplicación en sus clientes cuántos de ellos estarán usando ni para pymes tienes este cuantificado y inclusive la relación con otros contadores privados el uso de la norma ni para pymes sí es interesante la pregunta que usted es interesante porque ocurre que la exigencia por decir algo hablemos por ejemplo de la presentación de estados financieros las empresas se preocupan de eso pero se preocupan con la razón de que a través de la demanda de información financiera que hacemos siempre financiadores en este caso la SUBEP pide un determinado formato de información desde luego debemos de reconocer que el advenimiento de las normas internacionales de información financiera nos ayuda muchísimo en la producción financiera porque podemos tener argumentos válidos para decir a los propietarios a los accionistas a los interesados que la información debe ser de una de una manera que que sea entendible de una manera que transite sobre el concepto de la calidad de la información y no solo sobre el concepto de lo cuantitativo desde luego que sí bueno ahí entendemos que y cuál es el punto bueno que las otras empresas las a las cuales no se les exige este rigor nos corresponde a nosotros los contadores aplicar porque estemos convencidos de que las normas internacionales de información financiera nos permiten una mejor producción contable y aquí es interesante estoy hablando de producción contable porque es hasta donde podemos llegar en el ejercicio de la contabilidad privada a producir contabilidad y a producir contabilidad sustentado sí en las normas internacionales de información financiera pero viene otro agregado la casuística porque resulta que incluso empresas de la misma industria no transitan por los mismos senderos que transitan otras y entonces la aplicación de las normas por ejemplo de importancia relativa por ejemplo de costo y beneficio no no son aplicables y en ese desde esa perspectiva entonces nosotros podemos decir ahora digamos ya que estamos en el tema de si se llaman ni pulo ni para fin es irrelevante para mí debería ser un solo cuerpo y entonces en la casuística ir adaptando cada este grupo empresarial o más aún cada empresa según la necesidad de formación financiera que requiera y ojo importantísimo bajo el liderazgo y autoridad técnica y profesional del contador porque es que el ejemplo más claro es el ejemplo de la fiscalidad resulta que si no tuviese la obligación el empresario de decirle de decirle a Hacienda en cuanto lo tiene que hacer partícipe de su esfuerzo empresarial nosotros estamos logrando como profesionales lo habíamos dicho el contador es un mal necesario pero aquí más aún el tema de la fiscalidad entonces que ocurre que el contador poco a poco va a entender se la va creyendo va interesando de que tiene que hacer contabilidad para mostrarle al estado y ahí si nos estamos perdiendo porque la contabilidad es para crear información de que las empresas sean exitosas y desarrollar una nación no es solo para decirle bueno y hablando de fiscalidad no solo para decirle la bondad sino en algunos casos ya todos conocemos los pedidos atrevidos de muchos clientes donde nos piden que hagamos lo que podamos para pagar menos y si pueden este hasta para no pagar gracias don muy amable este por haber participado con nosotros en esta experiencia como dice las cuestiones aquí como en televisión vamos con con tiempo pero muchas gracias sin embargo es importante tener en cuenta que la NIFUL y las DIC para pymes tienen el proceso de conciliación para los propósitos tributarios la base cierta para todo empresario y efectivamente tenemos que insistir y lo que señalaba Gerardo que me parece muy apropiado en el entender de que más bien el contador siempre va a ser necesario ¿verdad? para toda empresa de tal manera que tenga una base cierta partiendo de eso pero eso sí teniendo en cuenta cuáles serán las disposiciones tributarias y para eso entonces aplicará si es para las NIFUL para pymes la sección 29 preparando una conciliación así como lo pide el artículo 86 del reglamento a la ley del impuesto sobre renta y en relación con este TIFUL la NIC 12 gracias Gerardo te lo agradezco mucho nos estamos hablando próximamente adelante muchas gracias bien continuamos todavía en huellas CPA marcando un futuro pero antes de continuar vamos a ver este video institucional muchas gracias el colegio de contadores públicos de Costa Rica desde 1947 atiende las necesidades profesionales de todos sus miembros y se mantiene firme en su afán por el progreso del país por estos pasillos han transcurrido más de siete décadas matriculadas con la seriedad el compromiso y el buen ejercicio de la contaduría pública costarricense y estamos afiliados a organizaciones mundiales que observan las normas profesionales de alta calidad y promover el progreso de la ciencia contable y afines los más de siete mil profesionales que lo conforman conservan su afán por el desarrollo de todos los sectores productivos y de servicios a lo largo y ancho del territorio nacional y estamos para acompañar en su trabajo y crecimiento a quienes labran la tierra a quienes trabajan el ganado a quienes dependen del mar a quienes recogen y producen el granito de oro de esta tierra a quienes tienen la responsabilidad de abastecer un país a la mujer emprendedora que no se rinde por sus sueños pero también a los medianos y grandes empresarios al sector público turístico financiero a las fuertes cadenas productivas y a todos los agentes de la producción nacional la coyuntura actual y la transformación digital exigen al CPA ser un profesional aún más competente con altos estándares de formación de clase mundial los contadores públicos autorizados somos los únicos profesionales en contaduría que contamos con fe pública entre los servicios que desempeña un CPA son auditorías externas preparación o certificación de toda clase de estados financieros y contables veritajes contables verificación de transacciones financieras o de libros auditor interno docente consultor asesor fiscal y financiero generando credibilidad y confianza en la información financiera los CPA nos comprometemos en velar por los principios de experiencia transparencia independencia credibilidad y constante actualización profesional si lo hemos hecho durante más de 70 años ahora más que nunca estamos comprometidos con el desarrollo de su empresa de su proyecto y del país consulte a su CPA o a su firma de contadores públicos autorizados debidamente inscritos quienes formamos el colegio de contadores públicos de Costa Rica fomentando el conocimiento y la ética profesional siempre al servicio de la sociedad nacional e internacional bueno continuamos con nuestro programa de Huellas CPA marcando el futuro recordarles a todos los amigos que nos ven por nuestro Facebook Live por el programa Huellas CPA marcando el futuro que continuamos con la semana de la auditoría interna celebrando hoy 30 de septiembre el día del auditor costarricense decirles que tenemos toda una semana llena de grandes conferencias y también invitarlos para la conferencia de la tarde a las 3 y 30 de la tarde tendremos la conferencia del control de calidad en el trabajo del auditor interno ahí tendremos amigos desde Paraguay con el conferencista Ángel de Vaca y también con Fabián de Vaca estamos con ellos también agradecerles a nuestro patrocinador de hoy de este programa Huellas CPA a lo que es la corredora Innova Seguros llamen a Innova Seguros para todo lo que tenga que ver con servicios de seguros en autos servicios para equipo de su empresa todo lo que tenga que ver con seguros llámelos y si usted quiere ser patrocinador de este Huellas CPA también llame al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y le estaremos dando toda la información bueno ahora continuamos con la licenciada Dunia Zamora bueno muchas gracias vamos a continuar con Huellas CPA marcando un futuro y Dayani nos traía una información muy valiosa la composición de nuestras empresas porque no importa el tamaño porque a veces cuando decimos empresas y emprendedores como si fueran cosas diferentes son una empresa son un negocio están para generar flujos de beneficio de efectivo para beneficio de un grupo unas personas una comunidad sea con carácter social o con carácter lucrativo y de ahí la importancia de escoger adecuadamente el marco contable y decía don Gerardo algo muy cierto y es que a veces creemos que el que sea NIF para pymes es porque mi empresa es muy simple el marco contable se escoge de acuerdo no al tamaño no solamente si tengo la obligación de rendir cuentas que es un parámetro de aplicación sino a la complejidad de las transacciones y ese análisis de la complejidad de las transacciones y de mi entorno como decía don Gerardo en el cual se desarrolla la pyme es un trabajo analítico que tiene que realizar el contador el contador público el contador privado que prepara acompaña al empresario a desarrollar su negocio y le ayuda a generar información no solamente para fines tributarios es un fin a ver no me gusta mucho usar el tema de tomar decisiones porque me parece muy romántico es para hacer el negocio asegurarme que sea sostenible que se puede mantener en el tiempo y es por eso la importancia que mencionaba hace un rato de los planes curriculares y las universidades y las instituciones que se dedican a la enseñanza de la contabilidad Seidonia esa parte es muy importante probablemente le hemos hecho y lo señalabas el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica adoptó el juego completo de las normas internacionales de información financiera desde el año 2001 y luego le siguió el tema de las normas internacionales de auditoría en el año 2002 y estuvimos efectivamente haciendo mucho énfasis y mucho esfuerzo pero antes de eso habíamos tratado de hacer pasito a pasito desde el año 98 con las famosas NIC originalmente normas internacionales de contabilidad y el colegio había formado una comisión entonces dice bueno Dunia o ese grupo para aquel entonces no éramos los que estábamos hoy actual pero le responsabilizamos la traducción bueno mientras ocurría esa traducción probablemente ya habían salido otras dos o tres normas internacionales de contabilidad y era muy lento hasta que efectivamente tomamos la decisión en el año 2001 hacer la adopción de normas internacionales de contabilidad hoy normas internacionales de información financiera en su conjunto completo incluyendo las normas NIC y se ha hecho mucho énfasis en las universidades he invitado a Don Carlos Castro es colega nuestro contador público autorizado Don Carlos tiene una maestría en administración de empresas y él es un representante de la Universidad de Costa Rica en la Comisión de Educación en la Asociación Interamericana de Contabilidad y coordina la carrera de contaría pública de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica y lo quise invitar porque casualmente es importante ver como las universidades han incursionado en el tema si han hecho alguna separación para los futuros profesionales en el entendimiento ni para pymes o ni completas Don Carlos ¿cómo estás? este ¿cómo te digo en esta tarde y bienvenido efectivamente a nuestro espacio Huella CPA Marcando un Futuro? no se escucha no lo tenemos todavía bueno entonces creo que no se está escuchando el micrófono creo que él se está hablando Carlos creo que no se te escucha el micrófono a veces a veces esos problemas técnicos que pasan ahora sí no hola hola ahora sí perfecto Carlos ¿cómo estás? hola Carlos ¿cómo estás? muy bien gracias un gusto igualmente un abrazo un abrazo Carlos ahora ahora es a la distancia pero siempre estamos cerca porque siempre estamos pensando en mejorar la profesión es bien dicho así es no sé si me alcanzaste a escuchar lo que mencionaba comentaba acá en el set con don Jorge Gil que nos acompaña desde la Argentina este casualmente lo que estás diciendo con Dunia Zamora este colega nuestra y comentábamos el asunto de la importancia cómo están haciendo las universidades y en este caso desde la Universidad de Costa Rica en el tema para entrar con NIF para pymes o las NIF completas si hay una separación en eso ¿cómo están haciendo ahí? ¿cuál ha sido tu experiencia don Carlos? sí en el año 2014 se inició un proceso de revisión hacemos regularmente de los planes de estudio justo en esa situación en ese momento ¿verdad? estaba por calentar el tema de la revisión de la de la NIF para las pymes y se decidió ¿verdad? en el grupo de docentes y llevarlo a asamblea de escuela la incorporación ¿verdad? no sólo dentro de las siete contabilidades financieras que damos sino dar un curso específico que nos permitiera profundizar en aquellas características particulares que tiene la NIF para las pymes entonces en este curso no sólo vemos las cosas que tiene propiamente la NIF para la pymes la característica de de la entidad que conocemos como como pymes ¿verdad? sino también este hay que adaptar a la taxonomía y mucha gente no sabe muy bien para qué es la taxonomía ni tampoco el uso que debería hacerse algunos tal vez lo usan con criterios muy estrictos muy simples decir bueno esto es cómo se transformaría una especie de plan de cuentas en el marco de la aplicación de NIF pero en realidad las taxonomías tienen un objetivo totalmente diferente y es lograr la aplicación de NIF en el marco de un país determinado en América Latina hay varias iniciativas hay algunas muy buenas que ya han avanzado y están publicadas hay otras que están en camino pero esos procesos implican primero definir la taxonomía adecuada para el país en base a toda la información que se pide para lo cual uno parte de la taxonomía ilustrada del IAPI XRL lógicamente y la adapta o modifica luego debe hacerlo a esto autorizar entre comillas por los organismos respectivos para que sea una taxonomía adaptada a la realidad de un país determinado una vez terminado eso viene la parte tecnológica y la parte tecnológica la más difícil digamos ponerse de acuerdo en cómo vas a poner una cuenta donde ingresar y qué tipo de nivel es fácil pero la parte tecnológica es mucho más complicada porque a cada una de esas cuentas que uno ha definido le tiene que poner una gran cantidad de labels que son las que vienen a la taxonomía cuando uno abre la taxonomía se encuentra con que si ese punto es un dato numérico si es un dato alfabético si es una tabla cuál es el contenido de la tabla bueno en fin todo una serie de detalles muy borrosos que cuesta mucho y por eso uno tiene que incorporar en el grupo de trabajo gente con experiencia en tecnología de equipe red de lo contrario la taxonomía se transforma solo en su plan de cuentas donde uno enseña que esto se tiene que hacer de esta manera pero bueno no tiene otro objetivo en cambio el proyecto integral tiene como objetivo justamente generar el documento dentro del estado financiero en formato de equipe red y esto es algo totalmente entre a autonomía como en su plan de cuentas excelente excelente gracias don Jorge don Carlos eh cuál sería su recomendación efectivamente para ir este cada vez mejorando esto en la parte de educación universitaria y por supuesto en la experiencia que ha tenido usted como eh espositor y también este acompañante de formación en la implementación para las empresas de las ni para pymes y por supuesto también de las ni completas sí creo que coincido plenamente con con es un tema de estigma un poquito el concepto recuerdo que nos contaba que en buena teoría debió de haberse llamado normas para empresas que no cotizan en bolsa pero era un nombre muy largo imagino que por el tema de mercadeo como mencionaba era mejor llamarlo pero eso nos hizo caer en el rol primero porque metimos a las a esta norma verdad en una camisa de fuerza que fue meterla dentro del concepto de el de el de el por otro lado muchos empresarios verdad quieren ganar como grandes pero pagar como chiquitos y no aprovechan la información financiera verdad no hacen el día a día toda la información entonces el gran problema es que tu realidad verdad queda con una camisa muy grande cuando vienen a presentar estados financieros y su gestión no no es tan extensiva ni tan compleja como lo es verdad este una una empresa que cotiza en bolsa entonces tener un juego de normas unos estados financieros preparados de acuerdo con unas normas muy extensas y muy complejas es una camisa muy grande que creo que no es conveniente para nuestras empresas aquí en latinoamérica verdad son contadas las que eventualmente podrían tomar un buen porcentaje de las normas pues yo si creo que hay que meterle el diente meterle la gana decirle al empresario y la empresaria no tenga miedo toma decisiones con la información contable y no con el flujo de car gracias gracias carlos muchas gracias y efectivamente estamos en el programa huella cpa marcando un futuro síganle cuéntenle a todos aquellos que nos sigan efectivamente en el facebook live del colegio contadores públicos de costa rica hoy con el tema revisión integral de la norma NIP para pymes bien vamos a ver un diagrama que preparó el IFRS en el cual nos presenta ese esquema de lo que efectivamente desea hacer en la revisión que hizo su última revisión fue en el año 2015 y está sometiendo efectivamente dos vertientes este en esta propiamente en ese enfoque nos presenta un enfoque de norma simplificada y la norma como una norma independiente en esa en ese en ese esquema de la de la vamos a ver si podemos lograr adelantar un poquito ahí muchas gracias nótese en esa propuesta de los dos enfoques que hace el IFRS y nos nos presenta propiamente la norma como una norma simplificada y una norma independiente pero inclusive dice hablemos de alineamiento de una alineación en consecuencia este aquí nace la duda que es alineación en este momento que se está discutiendo ya las digamos los resultados de la recolección de criterios en América Latina por el grupo de colegas que hace la discusión al amparo del NIF hay cambios en los cuales el IFRS se pregunta qué es mejor que es la misma línea de la NIF plena sobre alguna sección específica por ejemplo lo que son inversiones en asociadas o que se le dé un tratamiento diferenciado y eso lleva a otro punto qué queremos de la NIF PINES queremos que sea un estado de transición que al final termine en una NIF plena entonces estamos hablando de una que cae madurando y va a ir creciendo o queremos una norma para cuando se está en un estado punto que va a tener algunas mayores diferencias con la NIF plena y que implicaría tal vez un mayor costo cuando esa entidad crezca y decida pasar a la NIF plena si así lo decide y así lo está obligado en ese sentido hay por ejemplo temas como lo que es en la materia de los negocios conjuntos y los acuerdos conjuntos donde el mismo IASBI el IFDS dice bueno nuestro parecer es que esta sección no se alinee con la nueva NIF de negocios conjuntos porque en nuestro examen de cómo ha resultado la implementación de esta nueva NIF hemos visto que quedó muy sofisticado y que la gente tiene brechas importantes para alcanzar el cumplimiento de esa nueva NIF y entonces el mismo IASBI producto de esa retroalimentación dice quedémonos en el esquema anterior que tenía la NIC 31 anterior de operaciones conjuntas y mantengámonos ahí que interesante que cuando recogemos el parecer de América Latina encontramos algunos que quieren irse al universo más complejo y entonces esa pregunta que estás haciendo es hoy lo que se está discutiendo ¿qué queremos? una norma independiente que permita resolver las necesidades de información financiera de alta calidad sin un alto costo de mantenimiento sin la necesidad de estar recurriendo en algunos casos a fuentes de valor para determinar valores razonables de manera sofisticada que no requiera un mayor nivel de especialización cuya práctica cuyo elemento de costo no sea un impedimento para practicarlo en este momento se está discutiendo eso y tenemos una América Latina encontrada con diversos criterios en materia por ejemplo de lo que es los negocios conjuntos la posición de Costa Rica es mantener el esquema simplificado tal como el mismo y ASPY lo está recomendando en temas de arrendamiento hay una gran discusión sobre lo que es alinearse con la nueva norma de arrendamientos y la primera parte que nos dificulta el tema es el tema del plazo porque implica determinar de antemano si usted va a renovar o no los contratos y el otro es la tasa de descuento y eso ya genera una discusión donde por ejemplo este y ASPY dice bueno si no tienen una tasa de descuento y no tiene un tema del costo de capital si fuera a pedir el préstamo puede quedar la alternativa de usar la tasa de referencia de bonos o de instrumentos de alta calidad entonces México brinca y dice mis bonos son de alta calidad y el diálvide dice no, no los suyos no son de alta calidad lo suyo no es una información de alta calidad no es que su tasa no puede ser y otros brincan diciendo miren disculpen pero eso son tasas pasivas y esto estamos hablando es tasas activas porque estamos hablando de que sean comparables con el costo de haber ido a buscar ese nivel de endeudamiento y todavía nos ponemos de acuerdo ahí es importante y les tenemos que decir a todos ingresen efectivamente a la discusión no lo dejemos a un grupito porque los que queremos efectivamente participar somos poquitos pero son un montón los que definitivamente deben de opinar sobre estos conceptos así es porque Luña Zamora o la persona que está haciendo la discusión por nuestro país la hace el licenciado Fabián Ramírez que me respeto ha hecho una participación activa reconocida y consensura él hace la discusión y la hace tratando de recoger los resultados que todos hemos manifestado y buscando los comparables de las buenas prácticas con otras latitudes para tratar de aportar pero si todos participamos podemos ver cosas que otra persona en su experiencia por más buen profesional que ya tardé no ha tenido la oportunidad o al estar en la discusión no lo está viendo con la ventaja que da la distancia y debemos de saber que ese es el estándar con que vamos a practicar y esta es una norma que se revisa cada tres años es una norma que tiene un proceso de autorrevisión establecido desde que nació y es importante rescatar ahí que hace un rato que veíamos el diagrama casualmente Jorge nos decía el IFRS que hay que leerlo de abajo hacia arriba para poder lograr la alineación y esperando que efectivamente todo lo veamos de esa manera entonces pone tres conceptos o tres principios de alineación la relevancia la simplificación y la representación fiel y efectivamente acercando ahí hacia la norma PYME simplificada esa parte en Latinoamérica tal como nos decía Dunia ha traído sus posiciones de los que han ido participando cuál es la posición generalizada más que todo en esos tres principios y si nos vamos a ir a decir en Latinoamérica este vamos con propiamente el enfoque de la norma simplificada don Jorge bueno a ver en principio lo que dijo Dunia es muy importante lo que tenemos presente que es qué tipo de norma PYME queremos en América Latina y uno encuentra las opiniones que a veces plantea que era alineado con la norma PYME y después hay excepciones a ese alineamiento si la definición en definitiva el alineamiento una norma que fue en sus principios así en el sentido si bien se trataba de hacer una norma independiente se basaba en todos los principios de la norma MIFUL y no una norma que después tenga su propia historia su propia vida su propia carrera su propio camino y pueda llegar dentro de unos 20 años a hacer algo totalmente diferente de la MIFUL los objetivos eran como lo comentaba Dunia permitir algún upgrade de PYME a MIFUL permitir la comparabilidad permitir la integración de información a nivel macro a nivel país bueno todo lo que sabemos y que si yo tenía normas que se basaban en principios distintos no iba a poder hacer nada de lo que eso así que la discusión una vez que esto esté disucidado en cuanto a que lo que opina América Legislativa al respecto es también pensar cómo se logra la simplificación una propuesta como la que tenía Dunia es decir bueno yo hay algunas cosas que tiene hoy la norma como el manejo de los acuerdos conjuntos lo dejaría contratar en la PYME con las tres alternativas pero otros tienen que plantear tres alternativas en el trabajo de esas inversiones es alejar la comparabilidad y por lo tanto complica justamente el objetivo de por ejemplo aplicar el equivo de red a nivel nacional entonces es un juego un poco complejo es un tema sencillo en la respuesta que terminamos dando desde el índice habrá que tomar en cuenta todas las opiniones pero sin parar de vista el objetivo macro que definamos como América Latina en general muchas gracias don Jorge voy a aprovechar ya estamos casi en el filo tenemos una consulta que nos ha hecho llegar don Rolando Alemán y nos indica las BIP para Pymes aplica para los comités cantonales de deportes y Costa Rica donde sus ingresos provienen del presupuesto municipal y cada cantón 3% de los ingresos anuales principales y que representa casi el 90% de los ingresos totales del comité si no es así ¿cuáles normas aplican para la presentación de los estados e informes financieros? ok al respecto gracias don Rolando la contabilidad nacional es el ente rector del sector público y la contabilidad nacional este ha establecido que dentro de la de los cuerpos o corporaciones municipales se consideran los comités cantonales entonces en el caso de los comités cantonales en nuestro país el marco que se está empezando a promover y vemos que así hay comités que ya sacan concursos donde dicen el contador tiene que ser tener formación de NICS es el marco de las normas internacionales de contabilidad para el sector público y ¿por qué? porque en la en el marco de las normas internacionales de contabilidad del sector público lo que se busca es la consolidación de las cifras a nivel del estado entonces hay una seria agregación de la información financiera que se va haciendo a través de cada una de estas escalas así como los comités son adscritos de las municipalidades entonces van en esa línea esa es la línea que está recomendando que está dictando la contabilidad nacional que por cierto está trabajando en una actualización de su manual de políticas tomo uno políticas generales de contabilidad donde creo que lo va a dejar todavía más claro porque como es la aplicación de ANIX se basa en un organigrama que establece el Mideplan y en la ley de administración financiera de la república y presupuestos públicos y ahora con la 9635 creo que eso no ha quedado creo suficientemente claro para todos gracias donia muy bien estamos en huellas cpa marcando un futuro deseo agradecer la participación que ha tenido don carlos castro con nosotros a don a don gerardo leal muchas gracias por haberse sumado efectivamente para hacer opinión a don jorge gil desde la argentina un abrazo y por supuesto a todos los de latinoamérica que nos hayan estado siguiendo y a ustedes por supuesto haber compartido un ratito del almuerzo con nosotros estamos en este proceso de formación les invitamos efectivamente a compartirse este de que efectivamente participemos de esta norma de revisión la ni para pymes efectivamente en este momento nos encontramos en un periodo abierto dunia como como estamos haciendo para recoger estas respuestas el periodo de recepción de comentarios cerró en estos días a través de la encuesta que fue circulada por el colegio y además ha habido otros espacios para hacerlos llegar de foros ya internacionales en este momento el gtt de lo que es la revisión de ANIS para pymes trabaja en la consolidación de esta información para preparar el documento final que será presentado al IAS por América Latina bueno excelente excelente muy bien gracias y efectivamente de vuelta es muy importante vayan a la página del colegio de contadores públicos al facebook live y ahí pongan sus observaciones o bien mándenlo a consultoría técnica consultoría punto técnica arroba ccp punto or punto cr o bien este efectivamente a la dirección que hemos estado circulando en los correos electrónicos de vuelta muchas gracias efectivamente por esta por esta compañía que nos ha tenido dunia jorge don cast don carlos y don gerardo a ustedes también pero bueno hay algo importante estamos celebrando la semana del auditor interno en el sector privado y en el sector público nuestro abrazo la junta directiva del colegio de contadores públicos de costa rica se siente complacida efectivamente en celebrar y formar parte de esta gran actividad de una actividad de primera línea el contador público autorizado como bastión eje en el acompañamiento de las empresas y como no un auditor interno tenemos que efectivamente decir hace un papel formidable y máximo en estos momentos que requerimos de que ese acompañamiento principalmente en ese sector público tengamos que buscar y ver soluciones integrales bueno adicionalmente si les deseo invitar que tengamos en cuenta el tema de los próximos huellas EPA marcando un futuro el 7 de octubre les estamos esperando ansiosos todavía podemos seguir mandando varias consultas para poder evacuarlas en consultorio tributario bien enseguida ocho días después venimos con una ampliación este vamos a tener prácticamente cada ocho días un huella CPA tema siguiente impuestos sobre la renta siguiente el impuesto del valor agregado y ahí seguimos acercándonos al proceso de cierre 2020 para mejor hacer el acompañamiento y no se olvide usted efectivamente de que si usted desea buscar quienes son los contadores públicos autorizados vaya a la página web del colegio de contadores públicos de Costa Rica va a encontrar un listado en el cual entonces están despachos y contadores públicos autorizados consulte a su profesional en contadoría pública para que le haga el acompañamiento primera base definitivamente las empresas los preparadores de información financiera tienen que irse capacitando también y si hay dudas en las cuales empezamos a tener estas cuestiones de inquietudes por supuesto entonces nos dirigimos y vamos a ver firma de contadores públicos autorizados han cumplido el control de calidad y están inscritos en el colegio de contadores públicos de Costa Rica a ustedes muchas gracias por el seguimiento los esperamos en la próxima edición de Huellas EPA marcando un futuro que la pasen bien muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.